César Hidalgo, miembro de la Cámara Nacional de Turismo, Cantur, considera que el sector turismo tiene grandes expectativas en que en este mes de diciembre el sector tenga cierta recuperación ante la entrada de turistas extranjeros. Porque son las fiestas de Navidad que significan mucho para la cristiandad en el mundo. Eso conlleva a que esta es una temporada alta de turismo nacional e internacional donde las familias que vienen del extranjero, el turista que viene a conocer, eleva prácticamente la demanda de servicios, tanto de restaurantes, bares, playas, hoteles y lógicamente aumenta considerablemente la parte económica, la influencia de estos turistas, la parte económica que nos permite recuperarnos para cumplir con nuestros compromisos tanto de proveedores como servicios básicos y servicios de energía eléctrica para pagar y ponernos al día y comenzar un año nuevo en el 20 con un espíritu lleno de trabajo para fortalecer la economía del país. Obviamente el turismo está golpeado, ha sido golpeado, hay una recuperación que se está manejando como un incremento de un 15% más o menos con respecto al año pasado, al 18, que no es comparado con la influencia del turismo que ingresó en el año 17, en el 2017. Pero bueno, nosotros como Cantur, como empresarios de este sector, estamos preparados, listos, obviamente, con nuestros locales abastecidos, preparados. Hemos contratado personal para esta temporada alta y va a haber una recuperación este mes que nos permitirá seguir enfrentando con perspectivas mejores para el año 2020. Hidalgo coincide con otras versiones en que el turismo también ha sido golpeado por la reforma tributaria y el alza en la energía eléctrica. Mira, vos sabés que en el mundo hay cosas que siempre incrementan. El incremento del petróleo, el incremento de la energía eléctrica, siempre está sujeto a los precios internacionales. Eso obviamente va a afectar, va a afectar, pero es la ley de la vida, es la ley de la vida. Son cosas que no pueden permanecer estáticas, no pueden permanecer fijas, porque el movimiento mundial económico, las importaciones, las exportaciones, el turismo que crece, la industria, los problemas mundiales, inciden de una manera u otra en las economías pobres como las nuestras, en que tenemos que luchar para desarrollarlas. El también empresario expresó que el sector ya está trabajando en proyectos en 2020 que favorezcan al sector. En coordinación con el Ministerio de Turismo, se mantiene activo un plan activado constantemente para los centros tradicionales como León, San Juan del Sur, Pochomil, San Carlos, Río San Juan. En la zona norte del país, nuestros abreviados en esta zona mantienen sus locales listos. Matagalpa, la zona central y sobre todo en la zona atlántica también se mantienen listos. O sea, el país está listo para recibir el turismo.